...a Gaby Baigorri, porque vamos a estar con ella conversando respecto de un proyecto de ley para garantizar la paridad en ámbitos públicos, y los tiene a los detalles Gaby. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Muy bien, ¿cómo están? Bueno, aquí siguiendo con atención el programa. Hoy, Caro, precisamente para hablar de este proyecto tenemos que recordar que es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer porque un día como hoy, en 1947, se promulgó la ley, precisamente, que equiparaba los derechos políticos de las mujeres con los de los hombres y permitía, entre otras cosas, el sufragio femenino. Desde hace algún tiempo, hace bastante tiempo, vienen trabajando en Tucumán distintas dirigentes para lograr la paridad de género que garantice un 50% y un 50% en la representación política. Esto implicaría, digamos, el reemplazo, de alguna manera, del sistema vigente hasta hoy, que es el de cupo femenino en la provincia, que establece un techo del 30% de representantes. Ya estamos para hablar sobre este tema con la dirigente Lorena Núñez, que es de un colectivo de mujeres que se ha formado en Tucumán, de mujeres dirigentes, de sindicalistas, de políticas, de distintos ámbitos, de distintas organizaciones, para impulsar, precisamente, el proyecto de paridad de género en la legislatura. Le damos la bienvenida a Lorena. Lorena Núñez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Gaby. Buenos días a los compañeros que están en el piso y a la audiencia de la Gaceta Play. Lorena, desde hace tiempo ustedes vienen impulsando, no es la primera vez que presentan, de hecho, este tipo de proyectos. ¿Qué objetivos tienen y cómo ven ahora las perspectivas? Bueno, nosotros, sí, ya en dos ocasiones anteriores habíamos presentado los proyectos por paridad. Siempre lo hacemos desde la militancia, desde distintas dirigentes y referentes de espacios políticos, de organizaciones sociales, también feministas, y también del ámbito sindical y gremial. Y, por suerte, te comento que el día de ayer, la legisladora Sandra Tirado presentó nuestro proyecto, que nosotros le habíamos acercado, habíamos conversado con ella hace más o menos un mes y medio. Y, bueno, así que estamos muy contentas por ese lado, porque hemos logrado también que nuestro proyecto tenga la firma de lo presente justamente una legisladora. Pero contarte que también esta iniciativa surge en función de que solamente quedan nueve provincias en todo el país que no cuentan con una ley de paridad de género. Y Tucumán es una de las provincias que, desde el momento que se sancionó la ley de Cupo, nunca ha logrado tener un 30% mínimo de participación dentro de lo que es la legislatura, algo que no ha sucedido en las provincias que todavía no tienen ley de paridad. Y, además, también porque nuestra provincia tiene aún consejos deliberantes que solamente están conformados en su totalidad por varones. Entonces, este es un debate que nosotras, las mujeres, en el ámbito político, lo traemos desde hace muchos años. Somos parte de un espacio que es totalmente transversal, que luchamos de esta forma para tener este logro colectivo. Y, bueno, el día de hoy, que es justamente el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres, nos convocamos, vamos a reunirnos en forma virtual para darle más fuerza a estas iniciativas que hay dentro de la legislatura para lograr la paridad de género. ¿Cómo va a ser esta actividad? ¿A qué hora está prevista? ¿A quiénes van a participar? Bueno, de la reunión virtual van a participar más de 50 referentes de diferentes espacios políticos. Todas pertenecemos a lo que es el Frente de Todos. Y también van a participar la exdiputada Marcela Dujer, que es una de las que impulsó la ley de cupo a nivel nacional y también sigue aportando para lo que es la paridad de género en todo el país. También vamos a contar con la presencia de la diputada nacional Mónica Macha, que también viene impulsando la paridad de género dentro de los medios de comunicación, que también es otro debate muy interesante que se está dando en todo el país. Y también vamos a contar con la presencia de Malena Galmarini, que es una de las referentes de que también viene coordinando con distintos sectores para que la ley de paridad se haga efectiva en todo el territorio. Y también tenemos la presencia de autoridades nacionales, como representante del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. También el representante del INAH de la provincia, la secretaria de la Mujer de la provincia, legisladores, legisladoras, algunos concejales. Y también lo tenemos al presidente del FAM, que es de la Federación Argentina de Municipios, que es el intendente Javier Novera. Y también de Desarrollo Social de la Nación, diferente de la provincia, también va a estar presente. Sí, Lorena, sí. ¿Por qué es importante la mirada de género, sobre todo en los órganos legislativos? Bueno, mirá, voy a hacer una apreciación de que por ahí hay, obviamente cuando la primera vez que se aprobó la ley de paridad en la Argentina, que fue en el año 2001, fue en la provincia de Santiago del Estero, nuestra provincia hermana, aprobó la ley de paridad. Los argumentos que tenía la ley de paridad en esos momentos son tal vez, en su esencia, son iguales a los que tenemos hoy, pero también se agregan otros condimentos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de cómo en el ámbito legislativo eso ha repercutido. Y lo que sabemos es que obviamente hay muchas cuestiones relacionadas con la población de la mujer y la diversidad, de que han sido destinadas políticas públicas y hasta cuestiones presupuestarias, que es lo más importante, que han sido a partir de iniciativas que han tenido las mujeres, como por ejemplo la UAHE, como ha sido también, como se ha participado en lo que es las jubilaciones, algunas lo denominan ama de casa, pero en realidad era esta jubilación sin aportes o con parte de aportes. No tenemos lo que ha sido la ley de identidad de género, lo que ha sido la ley, por ejemplo, para lo que eran todas las cuestiones de la salud sexual y reproductiva, también obviamente han sido impulsados por mujeres, todo lo que es el cuidado de las primeras infancias, respecto a los derechos de los niños y adolescentes también han sido... O sea, pongo como ejemplo algunas cuestiones, algunas miradas que si bien representan a la participación de las mujeres en los últimos años, no quiere decir de que vamos a remitir que la participación de la mujer solamente debe dedicarse a esto, ¿no? Esencialmente a esto, sino que la mujer sí ha puesto en agenda algunos temas que no estaban, pero obviamente nosotros con esta mirada de paridad queremos poder avanzar hacia otros, también en otros temas, ¿no? Por ahí también vemos que la composición actual de la legislatura, muchas de las mujeres solamente ocupan cuestiones relacionadas con comisiones de las cuestiones sociales, de mujer, de familia, de niñez, y no están en las comisiones, por ejemplo, del juicio, no presiden las comisiones del juicio político, del presupuesto, digamos, de otras temáticas. Así que yo creo que a la mujer le agrega una mirada, pero también no solamente hay que sellarnos a esa cuestión, sino de que la mujer aporta eso, y también como puede hablar de economía, puede hablar también de lo que son obras públicas, ¿sí? Y bueno, los fundamentos es justamente traer esta mirada de igualdad, de igualdad, y también es una forma de darle un ejemplo a la sociedad de que la igualdad debe darse en todos los ámbitos, que también el debate de la paridad tiene que llevarse a otros ámbitos, como es el universitario, el académico, el ámbito del sindicato, de los gremios, y poder trascender esta visión que tenemos por ahí de que solamente los espacios de decisión están retornados para los varones. Así que yo creo que con esta ley de paridad es un primer paso para que comencemos a debatir en los espacios políticos en principio sobre la necesidad de que tengamos espacios más amigables para la participación de las mujeres, y también ahí incluida la juventud, ¿no? Porque también nos parece que hoy en día hay todo un debate interno de los ámbitos políticos porque los jóvenes por ahí se consideran no militantes políticos, pero sí se consideran que son activistas. Activistas por los derechos humanos, por el medio ambiente, por los derechos de las mujeres, pero ellos no se reconocen como actores políticos. Y eso también tenemos que pensar en lo que estamos dentro de los ámbitos políticos, que cómo integramos a la juventud adentro de los espacios políticos, y para eso hay que tener una visión integradora, y obviamente igualitaria, donde nos reconozcamos que somos paritaristas, como decimos nosotros, y diversas, ¿no? Bien, muchas gracias Lorena por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces a Lorena Núñez, quien es una de las mujeres que está trabajando para esta iniciativa. Recuerden que en el ámbito nacional ya rige la ley de paridad, y bueno, vamos a ver qué sucede aquí en la provincia. Este es el segundo proyecto que se presenta en la actual gestión, el anterior había sido de la legisladora Sara Alperovic. Muy bien, muchísimas gracias Gaby. Interesante este tema también, seguramente lo vamos a seguir de cerca. Gracias. Gracias.